La División Técnica de Acuazán anunció los compromisos de arreglar daños en dos sectores de la ciudad. El primero tiene que ver con la emanación de aguas negras en el barrio Carlos Martínez Reyes, carrera séptima de calle 29, donde sale agua desde el 19 de marzo. Sobre el caso dijo que hay problemas técnicos por la tubería central. Cuando construyeron esas redes de alcantarillado, esas redes quedaron demasiado superficiales, quedaron a menos de lo que dice la norma, está a 20 centímetros de la rasante de la vía. Y había que revestirla en concreto, la tubería, porque no se cumplió con esa norma. Y entonces se dejó expuesta al tráfico de los carros, se rompen los tubos con mucha facilidad y ese es el problema que se presentó. Entró tierra y eso fue lo que construyó el sistema de alcantarillado de ese sector. La empresa, según Remolina Patiño, efectuará los arreglos respectivos. Y nosotros ya programamos eso y hoy ya estamos allá en ese frente iniciando la labor. Sobre el caso de los huecos en la transversal 13, vía Villa Olímpica, el profesional dijo que los trabajos de reparación comenzaron cuando se rompió el tubo de 10 pulgadas en Semana Santa y hubo que sustituirlo. Se dejó una cinta de protección y de alerta, pero fue retirada por alguna persona. La comunidad, alguien quitó las cintas de peligro que nosotros teníamos de precaución para darle tiempo de fraguado a ese empedrado porque nosotros hicimos ya ese empedrado. Pero la gente quitó de ahí las cintas y pasaron los carros y nos levantaron las piedras. Por esa razón fue que en este momento todavía no está terminado el trabajo porque no alcanzó el tiempo de fraguado para la cimentación de ese empedrado. Nuevamente hay que volver a hacer el trabajo, le pedimos el favor a la comunidad que respete esas señales de precaución porque no hay paso en la vía. Solamente se dejó un paso, pero la gente quitó todo y abrió en ambos sentidos. O sea, que quitó toda la calzada y estaban utilizando toda la calzada y eso fue lo que nos dañó el trabajo que ya habíamos hecho. El compromiso es terminar el trabajo, comentó el profesional.